Sí, también hemos logrado varias aprehensiones en la semana y bueno, esta también culmina con una orden de detención que fue ordenada por el Juzgado de Garantías en relación a una tentativa de homicidio en su momento, hace un tiempo atrás, donde una persona había disparado contra otra con una escopeta y bueno, en el día de hoy, tres y media de la mañana, se hizo un amplio operativo en la zona, realizándose el allanamiento que resultó en forma positiva, lográndose la detención de la persona que había ordenado la justicia que sea de esta manera. Y fue trasladada a esta dependencia policial y a la espera de ser citado, convocado por la justicia. ¿Esta persona estaba prófuga o la investigación siguió avanzando hasta este alineamiento? La investigación siguió avanzando, el proceso judicial siguió, la justicia encontró todos los elementos junto a nosotros que hemos aportado y fueron suficientes para el Juzgado de Garantías para que se ordenara esta detención en primera instancia, en la cual esta persona está detenida en la dependencia policial a la espera de ser citado por el Juzgado. ¿Se incautó algún tipo de arma en el lugar? No se ha incautado arma por el momento, pero bueno, no se descarta que la podamos obtener en las próximas horas. Bien, para terminar, ¿lo puso algún tipo de resistencia? No, no hubo resistencia, se realizó con total normalidad.